La rehabilitación de la estación de bombeo máximo hoy es una prioridad para los camagüeyanos. El objetivo es dar agua para la ciudad camagüeya. El tema de sequía está apaleando mucho. Tenemos embalses ya casi prácticamente críticos, principalmente la cubanobulgara que es la que le brinda el mayor volumen de agua para la ciudad y Pontezuela por acá que ya está en el volumen muerto prácticamente. Vamos a dar alrededor de 500 y tantos litros por segundo de agua. Esa agua va a conducirse por una conductora, son dos conductoras, va por una hora hasta el nudo de la cubanobulgara. Allí esa agua ya directo para la planta potabilizadora. Se trabaja en la primera etapa con una secuencia constructiva. Estamos trabajando de manera paralela ahora en la obra. Estamos haciendo un agrandamiento de la caseta donde van a pisar, un alargamiento hacia atrás y entonces estamos montando tres equipos nuevos de bombeo. Tenemos una brigada de la SM2, la empresa constructora de montaje número 2, y una brigada de la ENRO, que es la empresa de mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Ellos están en la parte civil recreciendo altura y largo para atrás. Hoy están también picando pisos para la tarjea, para donde va el túnel, los cables eléctricos. Y entonces la brigada de la SM2, que son los constructores de montaje, están en el tema conexión de las tres bombas a la tubería de impulsión y a una tubería de succión que está enterrada. Es decir, hay una combinación de válvulas, cheques, carretes de montaje. Es decir, son uniones bridadas con tornillos juntas y soldaduras con reducidos. Entonces, en eso estriba ahora actualmente el trabajo. Por la importancia y repercusión de esta inversión en la estación de bombeo máximo, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, junto a Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Camagüey, y otras autoridades de la provincia, evaluaron la marcha del cronograma de ejecución para asegurar el servicio de agua sistemático para finales del mes de marzo. Tenemos que aprovechar máximo y Cubano Búscara, como tiene otros usuarios, entonces reservar lo más que podamos Cubano Búscara para prepararnos para esta sequía. Ustedes ven la situación que tenemos. Lo que tenemos que pensar es en la próxima sequía. Cuando nos están diciendo que las sequías por el cambio climático van a ser más sistemáticas y van a ser más intensas, fíjense. O sea que aquí todo lo que lleva, si está por proyecto, bien. Vamos a hacerlo del proyecto de la estación que tiene que ser operativa y que va a ser una estación que va a ser garantía de agua para la capital de Camagüey. Estamos jugando al pegado con la cabecera. Yo siempre digo la provincia, pero la cabecera decide. Todo el mundo es importante, todo el mundo tenemos que darle agua. Lo que pasa es que en un lugar pequeño, tú buscas otra variante y llevas agua en pipa, llevas agua en tren, llevas agua con media atracción animal, pero a la cabecera no hay quien le da agua si no es por las redes. El presidente nacional de Recursos Hidráulicos insistió en el serio compromiso con el pueblo para garantizar una obra con calidad. La rehabilitación de la estación de bombeo máximo en sus dos etapas es una obra de choque que garantizará a la población de la cabecera camagüeyana el abasto de agua durante todo este 2023. Ania Almaguer Navarro, Televisión Camagüey.